Pongo aquí el fiel, corto por aquí, así, luego que quede recto, luego corto la espiga por aquí, hago aquí una raja, la espiga también, cuando haya cortado esto, dejo tres yemas y corto. Entonces, doblo un poco por lo que está cortado, meto y con un cacho plástico, enrollo por aquí, fuerte, luego hago un nudo y con un poco de mástil, pego por el plástico y en la punta. Muy bien, 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 vamos a ver.